Bienvenidos a la práctica 2 de clasificación, validación y análisis de la exactitud del módulo de procesamiento y análisis de datos. En esta práctica lo que vamos a hacer es hacer una clasificación supervisada en la que lo que se pretende es que el alumno sea capaz de aplicar el esquema general para la extracción de información temática, que se comprendan las diferencias entre los diferentes métodos de clasificación y además que se pueda determinar, estimar e interpretar el error que se ha cometido. Para ello vamos a emplear el software MB 4.7 y su manual online, además de una imagen de satélite del sensor Lanza 5TM del PathRow 20430, corregida atmosféricamente a reflectancia Stop of Atmosphere sin la banda 6, la banda térmica y además es una imagen que está georreferenciada. Para ello lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen que se va a clasificar, para ello en el menú de Envy vamos a la opción Open File y ahí buscaremos la imagen, en este caso la imagen Reflectance PONFE. Esta imagen, como comentaba, tiene seis bandas, falta la banda térmica, la banda 6 y además está georreferenciada. El sistema de referencia de coordenadas es WGS84UTMU29. Vamos a visualizar esa imagen en color verdadero, mediante una composición RGB 3, 2 y 1. Como se puede ver en esta imagen, tenemos zonas en las que tenemos agua, tenemos un pantano, vemos también zonas en color verde que se corresponden con diferentes tipos de vegetación, tenemos también otras zonas agrícolas y tenemos también zonas en las que tenemos infraestructuras o zonas urbanas que aparecen en un color más claro. Eso mismo podríamos observarlo en una combinación 4, 3, 2. Esa combinación también la podemos cargar aquí y vemos como la vegetación todavía se distingue mejor y los diferentes tipos de vegetación porque tenemos diferentes tipos de rojo. Bien, el paso siguiente a la hora de hacer una clasificación supervisada, a la hora de hacer una clasificación, mejor dicho, es determinar si la vamos a hacer supervisada o no supervisada. Dentro de las clasificaciones supervisadas es fundamental determinar las áreas de entrenamiento, las training areas. Para ello vamos a emplear una herramienta que se denomina herramienta de Regions of Interest, ROI Tool, en la que la vamos a utilizar para cargar las áreas de entrenamiento que ya tenemos disponibles. Si no las hubiese, habría que crearlas. En este caso, como ya las tenemos, tendríamos que ir a la opción Restore Royce y vamos a emplear esas áreas de entrenamiento. Vemos que se van a cargar 6 áreas de entrenamiento para 6 zonas diferentes. Y vemos como se han cargado en la imagen. La primera de las regiones que estaba por defecto, la vamos a borrar, la seleccionamos, delete ROI, y ahora aquí tenemos las 6 clases que vamos a emplear para clasificar. La primera de las clases es la clase Arbolado, la segunda la clase Agrícola, la tercera la clase Matorral, la cuarta la clase Infraestructuras, la cinco la clase Suelo y la seis la clase Agua. Los colores los podemos cambiar. Si, por ejemplo, queremos que las zonas arboladas se vean en verde, se puede cambiar. Por ejemplo, queremos las zonas agrícolas en amarillo y las zonas que tienen agua, las queremos en color azul. Esos son los mismos colores que van a aparecer en la imagen clasificada. Podemos ver que tenemos seis polígonos de la clase Arbolada que nos dan un total de 81 píxeles. Si nosotros queremos verificar la posición de esos polígonos, iríamos al botón Go To. El botón Go To, en la ventana de Zoom, vamos viendo, en ese caso, tres polígonos, el cuarto polígono, quinto, sexto polígono. Si consideramos que hacen falta más polígonos, se podrían digitalizar más. Lo importante es que los polígonos estén repartidos por toda la imagen. Los ROIs, estos ficheros, están asociados a una determinada imagen. En este caso, estos están asociados a la imagen de reflectancia, a esta imagen que ya hemos cargado. El paso siguiente es determinar si estas seis clases que hemos establecido se van a poder diferenciar con esa imagen que nosotros tenemos. Para ello vamos a comprobar la separabilidad. La separabilidad la podemos calcular en opciones, Compute Separability, y diríamos, queremos calcular la separabilidad empleando la imagen de reflectancias, las seis bandas, y queremos saber la separabilidad para las seis clases. Seleccionaríamos las seis clases y, posteriormente, aparecen las separabilidades. Aparecen medidas según la distancia de Jeffries Matusita y la divergencia transformada. Para la primera de las clases, por ejemplo, para la clase Arbolado, que se han utilizado 81 puntos como áreas de entrenamiento, tenemos que, al compararla con la clase Agrícola, la separabilidad es elevada. Cuanto más se aproximen estos valores al valor 2, más elevada es. Vemos que hay una separabilidad menor, por ejemplo, cuando comparamos la clase Arbolada y la clase Matorral. Si continuamos analizándolas, podemos ver las clases en las que vamos a tener una separabilidad menor, en este caso la clase Arbolada y la clase Matorral, y la clase Agrícola y la clase Matorral. Bien, como todas las separabilidades son elevadas, todas están por encima de un 85, parece que es posible hacer la clasificación. Por ello, vamos a la opción Classification, elegimos la opción Supervisada y vamos a elegir de todos los algoritmos el de máxima verosimilitud, porque es un algoritmo muy robusto. Ahora nos pide que elijamos el fichero que queremos clasificar, que es nuestra imagen de reflectancias. Aquí podríamos decirle si queremos utilizar las 6 bandas o solo queremos utilizar, por ejemplo, 5 y excluir la banda 7. En este caso nos interesa utilizarlas todas, porque hemos visto que la separabilidad es elevada. Posteriormente, tenemos que completar el cuadro de diálogo de los parámetros para este clasificador. Nos pregunta qué clases queremos que se clasifiquen, las seleccionamos todas, las 6 clases, de las que tenemos áreas de entrenamiento, y luego fijamos un nivel de probabilidad. Aquí vamos a fijar un nivel de probabilidad de 0,85. Eso quiere decir que para que un píxel sea asignado a una clase, la probabilidad de pertenencia a esa clase tiene que ser de 0,85 o mayor. El factor de escala lo vamos a dejar en 1 porque todos los valores son valores de reflectancia, que van entre 0 y 1. El resultado lo vamos a guardar en la carpeta de resultados. Y ahí vamos a llamarle ML, máxima verosimilitud, 85, porque ese es el umbral de probabilidad. Y no vamos a crear la imagen de reglas. Bien, aquí vemos que tenemos la imagen clasificada y tenemos el mismo sistema de referencia de coordenadas. Vamos a visualizarla en un nuevo display, la vamos a cargar y aquí tenemos la imagen. En esta imagen, pues en azul van a estar las zonas clasificadas como agua, en amarillo las zonas agrícolas, en magenta las zonas de matorral, en color más marrón las zonas de infraestructuras, las zonas de suelo desnudo en color rojo y luego las zonas de agua en azul, como habíamos comentado. Por lo tanto, el paso siguiente, lo que tenemos que hacer es validar esta clasificación. Para validar la clasificación nos van a hacer falta una serie de puntos de referencia, que en estos casos, que nunca pueden ser los mismos que hemos utilizado para entrenar. Por lo tanto, vamos a seleccionar todos los ROIs que hemos utilizado para entrenar y los vamos a borrar. Y ahora vamos a abrir sobre la imagen clasificada las áreas que vamos a utilizar para hacer la validación. Para ello, ya tenemos la ventana de los ROIs para la imagen. Vamos a fichero, restaurar ROIs y vamos a restaurar los de validación. Los ROIs de validación pertenecen a la misma clase que los ROIs que se utilizaron para clasificar. Entonces tenemos la clase árboles, la clase agrícola, la clase matorral, infraestructuras, suelo y agua. Pero como comentaba antes, no pueden ser los mismos. Ahora podemos revisar, por ejemplo, los que tenemos para infraestructuras. Podemos verlos en esta zona. GoTo, GoTo, esos son los que tenemos. A la hora de elegir las zonas para validar, deberíamos de elegirlos de una forma aleatoria. Y la teoría dice que como mínimo deberíamos de tener 50 píxeles para cada clase. Pero los que tenemos elegidos en esta imagen no están muy bien elegidos porque en realidad no deberíamos de coger zonas muy grandes y píxeles que estén muy próximos. Si nosotros, de todos estos píxeles que tenemos para validar, queremos quedarnos simplemente con una selección, con un muestreo aleatorio, entonces podríamos ir en la opción de clasificación, podríamos ir a posclasificación y aquí generar una muestra aleatoria. Y podríamos generar una muestra aleatoria a partir de esos ROIs. De ese modo, las medidas de exactitud que nosotros obtengamos van a ser mucho más fiables. Pero en este caso vamos a validar con todos estos ROIs sin hacer el muestreo aleatorio. Bien, estos ROIs están asociados a la imagen 1, pero nosotros necesitamos validar sobre la imagen 2, la imagen de clasificación. Por lo tanto, necesitamos superponer estos ROIs, que de momento están sobre la imagen de reflectancias, necesitamos superponerlos sobre la imagen clasificada. Para ello, tenemos una opción que se denomina Reconcile ROIs via Map. Vamos a poner esos ROIs sobre la otra imagen que está georreferenciada. Entonces, estos son todos los que tenemos disponibles. Los vamos a seleccionar todos. Después, la imagen de destino es la imagen ML85. Bien, entonces ahora, si nosotros abrimos la herramienta de los ROYTools, de las regiones de interés, vemos que ya los tenemos disponibles sobre la imagen 2. Además, los podemos visualizar. Ahora, los de la ROYTool 1 ya no nos interesan, solo nos interesan los que hemos traspasado a la 2. Bien, a la hora de hacer la validación, tenemos que ir a la clasificación, posclasificación, matriz de confusión, y aquí vamos a hacer la matriz de confusión empleando los ROIs. Para ello, la imagen de clasificación es la ML85 completa, y las clases serán de la verdad terreno árboles, que se corresponde con la clase 1ARB, en la clasificación. Añadimos la combinación agrícola y 2AGR. Añadimos la combinación matorral, 3MATO. Y así, sucesivamente, para todas las clases que tenemos. Para la clase 6. Y de este modo, completamos y vamos a tener nuestra matriz de confusión con píxeles y porcentajes, y además vamos a tener una determinación de la exactitud. La matriz de confusión nos muestra los resultados del análisis de exactitud. Tenemos, en primer lugar, la matriz de error con píxeles, y por debajo tenemos la matriz de error en porcentajes. La exactitud global es del 93% y el valor del coeficiente k, que nos dice cuánto es superior esta clasificación a una clasificación hecha al azar, es de 0,91, lo cual nos estaría diciendo que es una clasificación adecuada. De todos modos, para completar este ejercicio, sería necesario calcular los intervalos de confianza para cada una de las exactitudes y de las exactitudes del productor y las exactitudes del usuario, así como para los errores de omisión y de comisión. Y con esto, concluye la práctica de clasificación supervisada que habíamos planteado.